Muy duro. Yo sufrí mucho esos años que él se fue, porque tuvo meses allá en Malvina. Era muy jovencito, tenía 18 años cuando se fue. Pero en todo sentido le fue bien. Veo que todo lo aguantó, todo lo sufrió. Todo, yo siempre, su padre no lo superó nunca, hasta que lo llevó a irse, pero no lo superó. Yo sí, yo pensaba que algún día lo iba a ver, lo iba a abrazar, lo iba a besar, y así fue. Dios me dio ese coraje como madre, todo. Una madre sufriendo todo este tiempo, pero alegre de poder haberla abrazado nuevamente a su hijo. Sí, sí, eso, mucho, mucho. Fue la alegría más grande para mí. Fedejo. Tenía tanta fe que volvía. Y se regre en su comisión.